Hola, bienvenido, bienvenido a este vídeo donde os quiero enseñar a hacer los iconos de la barra de tarea más grandes o más pequeños según mi interés. Yo los tengo así pequeñitos porque me gusta que entren bastante más pero también lo podemos agrandar. Bien, pues eso se hace en la configuración de la barra de tarea. Nos situamos en la barra de tarea y pulsamos botón derecho. Luego, botón izquierdo del ratón, configuración. Y tenemos en la cuarta opción, en este cuarto interruptor, especie de interruptor, pues lo podemos activar o desactivar. Si lo tenemos activado, pues serían pequeños y si lo tenemos desactivado, pues serían más grandes. Así de sencillo es esto. A veces es fácil, parece una tondería, pero a veces nos perdemos los menús. Si estás aquí, supongo que será porque no has dado con la tecla. Bien, bueno, pues un like si te ha gustado, deja algún comentario si tienes alguna pregunta o si necesitas ayuda sobre algo. Y si puedo hacerte un tutorial, te lo hago. Felices fiestas, se acerca la Navidad y que tengan un buen día.